Por lo pronto, amigo, vamos con información de última hora sobre los despliegues de seguridad que se realizan en la ciudad capital de nuestro país. Vamos con Luis José Marcano, él se encuentra en la avenida Bolívar. Adelante. Nos encontramos en la avenida Bolívar de la ciudad de Caracas, donde, como ustedes saben, durante las últimas horas se ha realizado un despliegue de la Operación Liberación y Protección del Pueblo. Vamos a conversar de inmediato con el director de operaciones de la Policía Nacional Bolivariana, organismo de seguridad que ha estado al frente del despliegue que se ha realizado el día de hoy. Son 703 funcionarios que se han desplegado y de inmediato vamos a conversar con el general de brigada Eduardo Serrano. General, para que nos dé detalles acerca de la jornada que se hizo el día de hoy. Bueno, muy buenos días. Soy el general Eduardo Serrano Díaz, director de operaciones de la Policía Nacional Bolivariana. Bueno, desde la mañana de hoy se inició una operación de liberación del pueblo, ordenada por mi comandante en jefe, Nicolás Maduro, orientada y dirigida por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones de Interior y Justicia y Paz, a cargo de mi mayor general, Gustavo Enrique González López. Tenemos desde muy temprano horas de la mañana en estos dos urbanismos, tenemos al frente acá, los ojos de Chávez, urbanismo bolivariano y el urbanismo Omar Torrijos, también adyacente a esta avenida Bolívar. Desde muy temprano se realizó un despliegue de aproximadamente 700 funcionarios de la policía bolivariana, estamos siendo apoyados también por la Guardia Nacional Bolivariana en este sentido. Bueno, hemos realizado acciones de verificación de una auditoría de todos los apartamentos que están en estos complejos urbanísticos y detectando, bueno, irregularidades como las que fueron encontradas en el día de ayer en el urbanismo de Montalban 3, donde hay ciudadanos que los propietarios originales fueron desplazados, prácticas paramilitares, prácticamente, en estos sectores. Hemos encontrado aquí otra serie de delitos como bachaqueos, hemos encontrado armas, pero una serie de situaciones irregulares que en las próximas horas, el ciudadano ministro para las relaciones interiores justicipadas, Miguel González López, le dará los detalles exactos del resultado de esta OLP. Esta operación de liberación del pueblo, bueno, realmente está calando en toda la comunidad, las personas están muy contentas, están muy dispuestas a seguir aportando información para que definitivamente se elimine estas mafias que a veces se injertan, se insertan acá en estos urbanismos y que le hacen mucho daño a la comunidad. De verdad que la población es nuestro mayor aliado, están muy contentos en todas las impresiones que se han tenido, la gente aplaude, la gente está muy dispuesta en esta acción que ha emprendido el gobierno revolucionario contra estos grupos criminales. Hay un balance para eliminar, General. ¿Algunas de ellas estarían solicitadas? ¿Se tratarían de algunas personas extranjeras quizás? Hasta ahora no hay ninguna persona extranjera detenida. Bueno, les digo los detalles de toda esta operación, los detalles se han dado al finalizar la operación. Esto es un balance preliminar de todo lo que hemos venido desarrollando desde la madrugada con este despliegue para que las personas sepan lo que está ocurriendo acá, es el gobierno revolucionario, es la liberación del pueblo que estamos realizando. Bueno, escuchábamos ayer las declaraciones del General de Brigada, Eduardo Serrano. Bueno, queremos aprovechar la oportunidad para mostrarle, a propósito de la información que nos daba el director de operaciones de la Policía Nacional Bolivariana, lo que ustedes aprecian es el edificio Omar Torrijó, un edificio conformado por unas 250 familias, aproximadamente mil personas habitan este urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, cuatro personas fueron detenidas allí hasta ahora, en el momento en el cual realizamos esta transmisión para ustedes. Los apartamentos fueron allanados, algunos de ellos, otros, como decía el mismo director de operaciones, pues fueron parte de la auditoría que se está haciendo y verificación en cada uno de estos espacios. La avenida Bolívar, que ustedes pueden apreciarla también, con tránsito, evidentemente con algunas restricciones, dada la operación de liberación del pueblo que se ha ejecutado desde las 5 de la mañana el día de hoy aquí, pero hay un tráfico abierto, hay circulación en las restricciones propias de una jornada de despliegue policial como la que hemos visto. Y lo que ustedes van a apreciar al fondo también es el edificio Ojos de Chávez, un urbanismo de 7 pisos, donde habitan unas 500 personas, unas 150 familias, aún hay despliegue de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana el día de hoy, realizando la verificación, la auditoría en cada uno de los apartamentos. Los datos, repetimos, han sido encontrados y los hemos podido observar, alimentos, algunos utensilios de primera necesidad, drogas también que han sido incautadas y los detalles de estas cifras las va a ofrecer el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz en el transcurso del día de hoy. Es la información que tenemos para compartir con ustedes. Volvemos a los estudios. Bien, nuestro compañero Luis José Marcano, vean ustedes en detalle cómo está a esta hora la avenida Bolívar de Caracas, el accionar también de los efectivos de seguridad, 700 funcionarios desplegados de la Policía Nacional Bolivariana y el balance preliminar que ofrecía allí uno de los voceros. Información que estaremos ampliando, amigos. Ustedes no se aparten de la pantalla venezolana de televisión.